Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo Es solo la tristeza que quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que sigo Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche, quien lo quise Si he sido besos, que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regazo Si he sido unida, fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo, entre nosotros Estando juntos, nos sentimos infinitos Si el universo era pequeño, comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa Amiga Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Que dulce esa palabra Y que sencilla esa palabra Suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Y el frío Y el frío Se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo en el pasado Lo que he sido Si he sido lo que soy, fui por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche Quien lo quiso Si he sido beso, es que mis labios aprendieron A hacer beso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regazo Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Que dulce esa palabra Suena hoy El tiempo no fue tiempo Entre nosotros Estando juntos Nos sentimos infinitos Si el universo era pequeño Comparado con lo que éramos Tu y yo Si fuiste lo que fuiste Fue en mi casa Que para ti fue tu palacio Y tu guarida Amiga Amiga Que dulce esa palabra Y que sencilla esa palabra Suena hoy Que dulce esa palabra 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 Gracias por ver el video.